Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Memorias de un Perfume. El placer de estar aquí es inmenso. Mi nombre es Siracema y les quiero hablar de una fragancia clásica pero vigente. Un perfume de los más vendidos, yo considero que el más vendido de Perriellis. Y les hablo nada más y nada menos que de 360 Perriellis. Es una fragancia agua de tocador de 100 mililitros y algo muy favorable. Es un perfume que a pesar de ser un agua de tocador, tiene una duración increíble en la piel. Dura aproximadamente 8 horas, 8 horas y media. Y les digo aproximadamente porque yo lo he podido sentir incluso hasta las 12 horas, siendo un agua de tocador. Esperaríamos una duración de una hora, media hora, dos horas, pero en realidad tiene magnífica permanencia en la piel. La estela es moderada. Hablamos de una fragancia de 1992 y es un aroma floral. Vamos a ver sus notas muy rápidamente y entre ellas tiene melón, azucenas, tiene osmanto. Nos habla que también tiene naranja, rosa, nenúfar, lirio de los valles, almizcle, sándalo. Tiene ámbar y vainilla. Es un perfume que, les soy muy sincera, bastante lineal te vas a encontrar un aroma. Es decir, tú lo aplicas, wow, este huele delicioso. La verdad es clásico. Les vuelvo a repetir, desde el año 1992 está en el tocador de muchas mujeres. Y es algo muy curioso que tú lo hueles y sigue siendo un perfume bastante vigente. Yo creo que porque no tiene esta parte pues como muy amaderada, musgosa de la mayoría de los perfumes clásicos. Entonces es una fragancia bastante floral, bastante limpia. Incluso se nota un perfume que te da esta frescura tan bonita para que lo lleves todos los días a tu trabajo. Especialmente para que lo uses en épocas calurosas. Es un excelente perfume. Esta fragancia, lo primero con lo que tú te vas a encontrar es un buque de flores. Hay diversas flores. Es decir, es un perfume extremadamente floral. Donde tú vas a encontrar de inicio, sí percibo muchísimo las azucenas. Estas azucenas están acompañadas de clavel. Noto bastante el clavel, noto también algo de osmanto. Se nota un poco de rosa. Sí logro sentir esta rosa que quiere aventar un dejo polvoso. Tanto a la limpieza de la azucena como de los manto. También puedo sentir algo de jazmín, lirio de los valles. Este clavel que aporta un aroma pues bastante peculiar. ¿Y qué creen? También puedo lograr sentir algo de zempasúchil. Esta flor que aquí en México se ocupa, sobre todo en épocas de todos santos, como decimos aquí. Épocas de que hacemos altares del 2 de noviembre. Entonces, esta florecita yo la logro sentir en este perfume junto a las mencionadas. Hablamos que desde el inicio tenemos un perfume lo suficientemente floral, pero un floral que arroja dejos polvosos, limpios, frescos y algo picosos. Este zempasúchil que yo siento aquí junto al clavel arrojan un toquecito picoso. Son como estas flores no muy común encontrar en perfumes de hoy en día. Y esta fragancia es lo que hace que sea un aroma pues bastante especial. Porque tenemos una fragancia fresca, especiada. Pero ¿qué creen? También tenemos un aroma afrutado y bastante fresco. Porque este bouquet de flores tiene trocitos de melón y también encontramos que tiene así como gotitas esparcidas de naranja. Se siente esta frescura dulce de la naranja, del melón y termina también con una base almizclada. Es una fragancia que yo te recomiendo. Si eres muy inclinada hacia fragancias como Escape de Calvin Klein, no son iguales. Escape es una fragancia mucho más especiada, es más amaderada, es compleja. Y este perfume no es amaderado, pero sí tiene algo de flores que me recuerdan lejanamente a Escape de Calvin Klein. Me gusta que todo está muy armonizado, cada una de las flores permite que las otras destaquen y en conjunto arrojen un aroma floral, limpio, especiado y bastante pulcro. No hablamos de un aroma jabonoso, porque no quiero que se confundan. Tampoco es un perfume cítrico a pesar de que siento la naranja mojando a las flores. Es una fragancia fresca, pero fresca por las flores. Es limpia, pero un limpio polvoriento, algo así como un limpio polvosito sin llegar a ser exageradamente atalcado. Me encanta también este aroma muy peculiar de sentirse picocito, especiadito. Y es la misma fragancia de las flores como el clavel y el cempasúchil. A mí la verdad es que me gusta mucho, me la llevo al trabajo, la he usado muy poco, porque la verdad no necesitas usar mucho para oler demasiado. Y no quiero marear a quienes anden al lado mío, ¿verdad? Entonces, les sugiero usar con moderación. Les vuelvo a repetir, la duración es buenísima, 8 horas, 8 horas y media. Y en ocasiones ha llegado a quedarse en mi piel hasta 12 horas. Tengan cuidado cuando lo apliquen. Yo les sugiero que de preferencia sea con moderación, porque su aroma es algo escandaloso, sobre todo a las dos primeras horas. Después de ahí ya se hace un perfume más moderadito y al final las últimas 3-4 horas ya es más suave. Pero de igual manera, si sobreaplicas, posiblemente te vayas a marear. ¿Qué opinan ustedes de 360 Perriellis? A mí me encantaría leerlos a todos. Me parece una fragancia que todo el mundo debería conocer más de lo que ya la conoce. Y desearía que formara parte del tocador de muchas chicas que especialmente buscan fragancias bastante florales, pero no amaderadas, no musgosas, que sea un floral polvoriento, limpio, algo picocito, almizcladito. Esta fragancia yo considero les va a gustar. Me encantaría leer sus comentarios, mis amores. Para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes presentando una reseña más. Les dejo mis saludos, todo mi amor. Un fuerte abrazo y miles de besos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.